Quizá la imagen que quieren vender como fraccionamientos, como nuevas colonias modernas y cosas por el estilo, tiene ese enfoque de que sea todo concreto, todo bien diseñado y demás, pero se le está quitando la importancia que tienen los árboles. En Tuxtla Gutiérrez se vive el fenómeno conocido como Islas de Calor. Este puede sentirse en las ciudades actuales. El problema se hace más evidente debido a los materiales que se emplean para la construcción y el anula o falta de vegetación. La ciudad año con año va a seguir creciendo porque la población también sigue creciendo y demanda más espacios. Al demandar más espacios, obviamente necesitamos invadir nuevos terrenos como tal, y esto da paso a nuevos asentamientos humanos y obviamente al uso de nuevos materiales de construcción, que son los que actualmente nos meten en estos problemas. Existen estudios en donde se comprueba que el material que se emplea para construir las calles y las avenidas naturalmente absorben más energía durante el día, abonando a que la temperatura en la ciudad se incremente. Estas superficies oscuras lo que hacen es absorber la energía solar que incide sobre ello. Entre más oscura es la superficie, pues mayor cantidad de energía absorben y obviamente favorecen de mejor manera el incremento de las temperaturas. Hablar de las propiedades que tienen los materiales, sí, las mismas propiedades que tiene el asfalto, pero aún así las propiedades que tiene el concreto le permiten seguir absorbiendo grandes cantidades de calor. Las absorbes durante el día y las va liberando, a pesar de que ya no tenemos luz solar, todavía seguimos sintiendo el calor. La diferencia entre temperaturas del centro de la ciudad a las periferias tiene muchas razones. El centro está construido con suelo de concreto y existen cada vez menos áreas verdes, lo que favorece a que las temperaturas sean más altas. Es muy diferente, por ejemplo, a si tuviéramos coberturas como pastos, como la misma vegetación, que a final de cuentas lo que hacen es reflejar, en lugar de absorber esa energía solar, lo que hacen es reflejarla. Y entonces ya no se siente ese calentamiento tan fuerte que sentimos, a diferencia cuando estamos en una superficie que está cubierta con concreto o con asfalto. Si a eso le sumas que hay un cambio, una remoción de la vegetación, entonces pues obviamente vas a tener este resultado que es el incremento de las temperaturas. El especialista argumentó que el calor solo es una consecuencia de cambiar el uso del suelo en las ciudades, por lo que es importante que se considere esto para la planeación de las mismas. Estas son las inundaciones, que son, empiezan a verse afectadas la recarga de los mantes frácticos, porque a final de cuentas estamos favoreciendo los escorrimientos en lugar de que el agua pueda absorberse en el subsuelo. Dirigir, a final de cuentas, el respeto a las áreas verdes, porque a final de cuentas las áreas verdes son los reguladores de temperatura, y parece que los estamos haciendo lado. Para el de Chiapas, Erick Chandomi. ¡Gracias por ver el video!